... Pues recta final de la campaña electoral antes de las elecciones del próximo domingo. Almudena, cuéntanos. La campaña electoral encara su recta final tan solo unos días para que llegue la cita con las urnas el próximo domingo 20 de noviembre. Tanto Maren Rajoy como Alfredo Pérez Rubalcaba apuran estos últimos días. Rubalcaba con micromítines por todas las provincias. Hoy ha estado en tres de Andalucía y Rajoy de comunidad en comunidad autónoma presentando su programa electoral. Vamos a ver en el siguiente video cuáles son las claves de estos últimos días de campaña y cómo afrontan los partidos las últimas horas antes de las elecciones. La campaña electoral encara su recta final. Tres días para que los candidatos a la Moncloa pongan todo a la cano en el asador. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapaterio, el candidato socialista a la presidencia, Rubalcaba, se dan cita juntos por primera vez desde que comenzara la campaña electoral para las próximas elecciones generales. Rubalcaba ha mantenido una campaña en marchas forzadas y con la fórmula de los micromítines en ruta. El candidato a la presidencia encara su campaña antes de cerrarla el próximo viernes en Fuenlabrada. Austeridad, un sistema financiero saneado capaz de conceder créditos y apoyos a los emprendedores para que creen empleo. Son los tres pilares en los que sustenta el programa de gobierno Mariano Rajoy para el día 21 de noviembre si las urnas lo convierten en inquilino de la Moncloa. Y que presidirá el último Consejo de Ministros antes de que el Ejecutivo entre en funciones. Rajoy ha desgranado en todos sus mítines las medidas que aplicará para salir de la crisis. E insufló un mensaje de esperanza al advertir que existe solución pese a que el panorama sea pesimista. El presidente del PP fue aclamado en urvense entre gritos de presidente, presidente. Se acaba la campaña, Juan Carlos. Sí, se acaba la campaña. Gracias a Dios tenemos que añadir, ¿no? Creo que sí, que gracias a Dios porque eso supondrá elecciones y confiamos en que de acuerdo a lo que se está diciendo por todas las expectativas y todas las encuestas, aunque ya no se pueden publicar encuestas, pero todo el mundo las conocemos, pues habrá definitivamente un cambio de gobierno y espero que realmente haya un cambio también de actitud y de voluntad hacia todo lo que se nos viene encima, porque lo que tenemos es muy importante. De hecho, y hablando de este tema, el candidato Rajoy me ha gustado lo que ha hecho desde ayer y hoy con los mercados acogotándonos con el tema de la deuda pública. Se ha puesto firme, se ha puesto en Rajoy y ha lanzado un mensaje de aviso a los mercados y a Bruselas. Es decir, que cuidado, cuidado, que se van a hacer los deberes, que España es una gran nación, que va a cumplir y que se va a poner en orientación, como se debe de poner y como ya se puso España en su momento, a finales de los 90, cuando entró también José María Aznar en el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí me llama la atención particularmente es la desaparición en el paisaje de Zapatero, en el paisaje electoral, quiero decir, en el paisaje de campaña. Zapatero está desaparecido. Rugalcaba, el candidato Rugalcaba, que tampoco ha estado muy afortunado en muchas de sus intervenciones públicas, porque prácticamente ya se ha autoderrotado él a sí mismo en dos ocasiones. Una fue en el debate y otra fue en una entrevista a Carlos Herrera, en el programa que le hice de Carlos Herrera de ayer, de ayer en Onda Cero por la mañana, que ya el propio Rugalcaba reconocía no tener claro que iba a pasar consigo mismo a partir del 20 de noviembre. Es decir, como dando a entender que él se agota ahí. Bueno, dando a entender no, lo reconocía, lo decía, que su proyecto y su compromiso se agotaba en el 20 de noviembre. Y claro, dejaba al aire qué va a pasar con el Partido Socialista Obrero Español cara a futuro. ¿No será una táctica eso, Juan Carlos? No lo sé. Es demasiado fácil todo. Pero lo que decía es que, además, él también, que no está muy afortunado en todas sus intervenciones, el candidato Rugalcaba, decía que es que Zapatero está tan volcado en el tema económico, tan volcado en el tema económico que no tiene tiempo para dedicarlo a la campaña electoral. Particularmente yo no me lo creo. O sea, yo creo que realmente en este momento es que no toca mostrar a Zapatero y de ahí ese bucle extraño que están haciendo en el PSOE en el que parece que todos estos años no han existido y Rugalcaba encaja escénicamente, incluso a nivel icónico, encaja con Felipe González, ¿no? Que es lo que se está viendo en los mítines y estas cosas. Luis. Bueno, yo decía antes que creo que son unas elecciones sin tensión, porque creo que lo que predomina fundamentalmente es el hartazgo del electorado. Es decir, aquí estamos todos tan cansados de la situación que lo que queremos es que vengan las elecciones cuanto antes y que pasemos páginas lo más pronto posible, ¿no? Yo me imaginaría, por ejemplo, la declaración de ETA hace cuatro años y hubiéramos todo pegado saltos de alegría, hubiéramos estado hablando de eso permanentemente. Esto ha sucedido a 15 días de las elecciones y no hemos quedado exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy el agobio que sentimos todos los españoles por la situación económica puede con absolutamente todo. Y como puede con todo, pues yo creo que la percepción que tiene la gente es que las elecciones, una formalidad más que hay que pasar para que venga el cambio. Por eso no hay ningún tipo de tensión, uno que ya sabe que es ganador, otro que ya sabe que es perdedor, y el electorado que está esperando a que venga el momento de poner su voto en la urna y dar ya... ¿Puede haber mucha gente, Luis, que ese desencanto le lleve a no salir el domingo a ejercer su derecho al voto? Yo creo que no, yo creo que no. Es decir, y si se hace en estos momentos sería, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad. Claro, lo que no se puede hacer es manifestarse en la puerta del sol y cuando te llega el momento de democráticamente protestar, no lo hagas mediante el voto, ¿no? Para mí sería poco consecuente. Pero bueno, también hay mucha gente que es antisistema y está anti también el sistema democrático formalista que tenemos también hoy por hoy, ¿no? Vamos, yo creo que eso sería una minoría en todo caso. Javier. Bueno, pues el hecho de que se acerque ya de manera inmediata, inminente, el día de las elecciones, yo creo que sobre todo el inquilino de la Moncloa le está dando mucha tranquilidad por la presión de los mercados y porque dentro de su mandato no pueda ocurrir la tan temida opción del rescate sobre España, ¿no? Mira hacia León constantemente. Sí, a su nuevo chalet que se está preparando en León. Con respecto a la tónica globales, ha dejado muchas huellas, ¿eh? Mi primer destino fue en la abogacía del Estado de León, sigo manteniendo muchos amigos allí y León ha cambiado mucho con Zapatero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para bien o para mal? Para los leoneses, para bien. Ah, bien, bien. El padre de Zapatero ejerce allí, abogado, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, el padre... El padre, no. No, él era abogado. No, y, bueno, no sé. Sí, sí, me parece que su padre también tiene ahí un bufete. Ahí, por lo menos eso había leído. Javier, perdona. Bueno, pues, como te estaba comentando, ha sido una campaña de perfil bajo. Uno de estos días, saliendo por la mañana de casa, estaba escuchando a Carlos Herrera y uno de los contertulios, me arrancó una sonrisa, casi una carcajada difícil en estos tiempos, y es que decía, dice, bueno, pero, hablaba de unos contertulios, pero si estos señores en vez de pedir votos tenían que pedir perdón. Y yo me reía, ¿no? Porque decía, bueno, sí es cierto lo que dice Juan Carlos. Una risa amarga, ¿no? Sí, Juan Carlos que parece que se ha descubierto la máquina del tiempo. Es decir, aquí, estos últimos seis, siete años de legislatura, de las dos legislaturas de legislatura y media, del señor Zapatero se han borrado, se están reverdeciendo viejos laureles de la época socialista, de la primera época, no de la segunda, del señor González. También aparecen a escena personas que hicieron un buen favor y un buen servicio en algunos momentos a España, pero que parecía que ya estaban desaparecidos, jubilados, como el señor González, el señor Guerra, ¿no? Solana. Solana, también. Sí. Y, bueno, y otras cosas destacables que yo creo que Rubalcaba le ha prohibido terminantemente al señor Zapatero acercarse a un mítin. Terminantemente. La postura del señor Rajoy yo creo que es muy consecuente. Creo que la orden dentro de toda la estructura y de la campaña ha sido no entrar a ninguna de las posibles provocaciones de las que se les podía lanzar. Creo que los ciudadanos hoy en día, bien sea del Partido Popular o de cualquier partido, lo que quieren es escuchar a un candidato que les proponga soluciones, soluciones reales. Pero, claro, cuando alguien te está intentando proponer soluciones y ha estado siete años como cabeza visible de un gobierno y no las ha ejecutado, sube la pregunta, ¿no? Que esa pregunta está en la calle. Dice, ¿esto es usted porque no lo hizo antes? Claro. Y ahora lo quiere hacer, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que estamos como perdiendo el tiempo? Sí, a nivel conmigo. Eso es lo que yo te decía. Es decir, que yo creo que la gente está pasando de la campaña electoral y lo que está deseando es que llegue el día de las elecciones para terminar ya, ¿no? O sea, yo creo que esto lo debíamos de haber tenido estas elecciones hace ya un montón de tiempo, ¿no? Siempre ha sido una pérdida de tiempo, es una campaña electoral para los ciudadanos. Lo que pasa es que en estas circunstancias, que la gente tiene la preocupación que tiene, evidentemente es una campaña, efectivamente, tibia. Lo que es trágico, como estáis diciendo, es que efectivamente nos hayan trasladado hasta este momento las elecciones cuando estas elecciones, hace un año como mínimo, que se deberían de haber convocado. Es decir, que nos han dado un año más de pobreza, un año más de endeudamiento, un año más de crisis. Porque es evidente que la crisis no va a desaparecer de la noche a la mañana, eso estamos todo el mundo de acuerdo. Pero es que prácticamente no se ha puesto a trabajar realmente en la solución de la crisis porque otro de los factores fundamentales para solucionar o para intentar solucionar la crisis es la confianza. Y es claro que este gobierno saliente no tenía ninguna confianza, ni de la sociedad española, ni de la Unión Europea, ni de los mercados externos. Luis, de todos modos, es un derecho constitucional lo de las elecciones. Nunca es una pérdida de tiempo, pero dada la situación en la que estamos atravesando, da la impresión de que el cambio... No, no digo las elecciones, digo la campaña. El periodo de campaña siempre es una pérdida de tiempo porque el político es donde proclama, donde pregona sus pretensiones, pero donde el ciudadano está diciendo, bueno, no decirme más lo mismo que lo que quiero es que llegue el día y voto ya, ya sé lo que tengo que votar, salvo ese porcentaje siempre, de indecisos, ¿no? Yo quería apuntar una cosa y es que yo que he defendido aquí tanto que en esta ocasión es muy necesario el bipartidismo, creo que el voto útil, más que nunca, está llamado a que el domingo tenga un criterio, porque lo otro creo que es perder votos inútiles en esta ocasión. No olvidemos que me parece que la circunstancia que tiene España va a ser muy necesaria una oposición consolidada, fuerte, seria, en mayor o menor cantidad, pero cuidado que ahora tenemos que ir al consenso y a todos a una. Entonces una oposición debilitada y el PSOE se está quedando, creo que demasiado debilitado, no es ni bueno. Sí, sí, a nadie le viene. Oye, dos cositas, dos apuntes. Problemas con el voto por correo. Por lo visto hay problemas que no llega, no están en tiempo, etcétera, etcétera. Y también me apuntan que hay papeletas del PP que no llegan al buzoneo que estamos recibiendo estos días. Ahí tenemos que ser bien pensantes, ¿no? Bueno, la agenda electoral declaró ayer que todas se habían enviado. Yo así todo, perdona Agustín, quiero hacer un inciso y retomar una cosa que has comentado tú antes. Esa, por la necesidad, esa premura que tenemos de tener un cambio. Esa premura puede ser contraproducente. El ciudadano y todos debemos ser conscientes que los cambios que hay que ejercitar a nivel estructural van a tener un tiempo. Esto no puede ser, no estamos en unas circunstancias normales y esta no va a ser una legislatura normal. No podemos esperar a los 100 días de confianza. Porque la confianza que hemos perdido en los últimos 7 años vamos a tardar más. Indudablemente los mercados iban a reaccionar a las primeras medidas que tomemos, a las primeras decisiones que ya tienen que ser, inmediatas. El otro día el señor Rajoy decía que lo primero que iba a hacer era un mensaje de austeridad, enviar un mensaje de austeridad. Y me recordaba, yo era muy pequeño y no lo viví, pero en YouTube lo puede ver cualquier ciudadano, discurso de Enrique Fuentes Quintana, como Enrique Fuentes Quintana, tal como es llamado para tomar el Ministerio de Economía y Hacienda, corta la emisión a media tarde en Televisión Española y empieza con esa frase, perdone que entre en sus casas en una hora tan familiar y tiene la valentía de decir claramente cuál es la situación de España en ese momento. ¿Qué año era, Javier? Eso estaríamos hablando del año 78 o una cosa así, 77, 78. Ahí fueron los pactos de la Moncloa, ¿no? Sí, sí. Él fue quien instrumentó los pactos de la Moncloa y previamente decía eso. ¿Quieres decir que esta situación es extrapolable a lo que pasó en el 70 y tantos? Porque a mí me da la impresión, tengo la sensación de que es nueva. Por lo grave que es, yo creo que tanto no. Yo creo que es nueva. Yo he tenido ocasión de vivir tres crisis. La del 73, la del petróleo, la del 82, la del 92 y esta. En las tres anteriores crisis que fueron importantes, creo que lo que no se daba, que se da en esta, es la globalidad. Es decir, la crisis del petróleo afectó a unos países y a otros no. Enriqueció a los países productores del petróleo que volvieron a invertir en los consumidores de petróleo y de alguna forma el ciclo económico se compensaba. En el 82 y en el 92 sucedió un tanto de lo mismo. Países que iban para arriba y países que iban para abajo y de alguna forma se compensaba. El problema de la crisis actual es que yo creo que es global. Es global. Y los países que tienen dinero, en vez de invertir, lo que hacen es que nos compran. Pues claro, a mí me da miedo cuando veo los números de deuda pública española suscrita por China, por ejemplo, y al final lo que se ha demostrado es que el único poder que realmente manda en el mundo es el poder económico. Yo no sé qué sucedería si un día hay un problema con China y China decide ejercer ese poder económico. Entonces, las potencias que hoy en día tienen dinero no lo están reinvirtiendo como las anteriores crisis en los países que están en crisis. Y yo creo que es un hecho diferencial importante y para mí es lo más grave que está sucediendo. Intuimos. Yo soy pesimista, yo soy bastante pesimista. Intuimos que es algo nuevo. Yo veo un elemento común cuando tú me dices, y es que, aunque como bien dice Luis, que hay un elemento globalizador y que todo esto es algo nuevo, hay un elemento común en todas estas crisis, y es que los problemas estructurales de España siguen siendo los mismos. O sea, ya en aquella época del 78 no teníamos un sector productivo fuerte, caímos otra vez en ladrillos en el 92, y yo creo que ya el cambio debe de realizarse de una vez. Sí, tenemos que... Dos días después de conocer el robo de droga en el Depósito Judicial de Málaga, tanto los sindicatos como el Colegio de Abogados piden responsabilidades, pero sobre todo piden explicaciones de por qué había tan poca seguridad en este depósito que almacenaba tanta droga. Pero mejor vamos a desgranar en el siguiente vídeo todas las claves sobre esta polémica y sobre ese suceso. El robo de droga en el Depósito Judicial de Málaga está levantando ampollas en el ámbito político y es que el gobierno sigue sin ofrecer una versión oficial sobre las supuestas deficiencias en las medidas de seguridad. Un mutismo que está provocando una escalada de críticas que se iniciaron con los sindicatos policiales exigiendo dimisiones y a las que se sumaron la Fiscalía y el Colegio de Abogados, cuestionando la necesidad de que sea almacenada tanta droga. Los investigadores, por su parte, tratan de arrancar alguna pista fiable de la furgoneta recuperada en la que se cree que se transportó la droga. Nadie se explica aún cómo la subdelegación del gobierno había encomendado la vigilancia de unas instalaciones tan sensibles a una empresa privada. La sorpresa es aún mayor tras saberse que los vigilantes tenían horario de oficina y que las tardes y los fines de semana no había ninguna medida de seguridad en el depósito. Y es que el Sindicato Unificado de Policía ya ha venido denunciando públicamente desde hace algún tiempo la problemática existente en el citado depósito. Según el sindicato, había una saturación manifiesta y habían solicitado que se agilizara la destrucción de droga, ya que los cuarteles y comisarías se estaban convirtiendo en centros de recepción y almacenamiento. Luis, Fabiano. Bueno, pues en realidad es una noticia casi sin comentarios, ¿no? Es bochornoso. Es bochornoso que una droga que está en poder de la policía se robe, ¿no? Aparte de todas las implicaciones que puede tener de falta de seguridad y todo eso, yo destacaría también las incidencias que va a tener en los procesos judiciales en los que se han aprendido esa droga, que puede incluso llegar a producir la impuridad de las personas que han estado traficando o negociando con esa droga. Es decir, que detrás de esa sustracción hay toda una parte subterránea, una parte oculta que yo creo que va a tener mucha influencia en todos los procedimientos en los que se hubieran aprendido esas drogas. Casi 500 kilos. Puede llegar a declararse la impunidad de los procesados por esos hechos. ¿A cuántos casos puede afectar este robo? O sea, ¿era la acumulación de cuántos casos esas pruebas? Por eso no tengáis esa información. No lo tenemos, no lo tenemos. Fíjate, media tonelada. Es una barbaridad. Desgraciadamente, además, no es el primero de los casos que ocurren de estas características. Como en Sevilla uno. Efectivamente, ha habido algún otro. Pero no hubo robo. En Sevilla fue suplantación. Lo que estaban, sacaban una parte y la sustituían por... Más sutil. Esto, además, para quien no conozca Málaga, esto está prácticamente en el centro de Málaga. Estas naves, las naves estas del puerto, están prácticamente en el centro de Málaga. Lo custodiaba seguridad privada en horario de oficinas. No 24 horas, sino en horario de oficinas. La Guardia Civil, que es obviamente la que está controlando el puerto, es Guardia Civil de tipo fronterizo, de tipo de aduana, lógicamente, del puerto. Es muy particular también la cadena de custodia de estas pruebas, que es, al fin y al cabo, lo que son. Llama también la atención que hayan acumulado tanta, sin que la hayan trasladado a las incineradoras que las trasladan habitualmente. La verdad es que es una cadena de despropósito, que no me extraña nada que los sindicatos policiales y la Asociación Unificada de la Guardia Civil hayan salido ya diciendo, bueno, que esto es impresentable, que en Alemania, creo decía una gente muy curiosa, decía, en Alemania, por copiar una tesina, dimite un ministro, y aquí pasa lo que pasa, y es que, pero ni contestan, ni saben ni contestan. Y esa es la mayor desfachate todavía del mundo. Estamos, como decía Javier, con el tema de los seres, prácticamente, bueno, no quiero decir en Guinea, con Acre. Claro, sí, sí, hay que encararlo. En una república bananera. No pasa nada. En una república bananera, esto es de república bananera. Hay un ejemplo palpable de los chapuceros que somos en este país. O sea, que un sitio donde se almacena la droga que se roba, resulta que los fines de semana no tiene vigilancia, porque además se le ha dado la custodia a una empresa privada, que por razones económicas, seguramente, de presupuesto que sea, no trabaja los fines de semana, y entonces se ha quedado aquello totalmente de buena entidad. No, por presupuesto no, porque será lo que tiene contratado. Oye, perdona, que además esté el Ministerio de Interior de Rubalcaba, ¿no? Sí, sí. Por cierto, pequeño detalle. Pequeñísimo, ¿no? Pequeño. Pequeñísimo. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de flamenco. Y de... Hoy se cumple un año en el que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad al flamenco, inmaterial de la humanidad. Bueno, pues es un triste aniversario. Ahora Almudena nos cuenta por qué. Hoy, 16 de noviembre, la Junta de Andalucía ha adjudicado esta jornada para el Día del Flamenco en Andalucía. Además, se cumple un año desde que la UNESCO lo declarara patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero ahora el organismo advierta a la Junta que debe invertir más si quiere conservar el flamenco como patrimonio. Pero vamos a ver cuáles son las partidas presupuestarias destinadas al Cantejondo y cuál es la polémica acerca de la UNESCO. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado declarar hoy, 16 de noviembre, Día del Flamenco en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta fecha coincide con la de la inclusión del arte hondo hace ahora un año en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Una inclusión que supuso una explosión de júbilo en la Administración Pública andaluza. Sin embargo, todo parece haber quedado en esa celebración. Cultura no está haciendo todos sus deberes. El primer examen lo pasará en noviembre de 2012, fecha para la que la Junta se comprometió a tener completados 27 objetivos para la promoción y salvaguarda del género hondo. Y a día de hoy apenas se han iniciado varios expedientes. Casi todos los proyectos siguen en el cajón y el presupuesto que Cultura destina a la materia no concuerda con el compromiso fijado ante el organismo internacional. En total, la Agencia del Flamenco, que es la impulsora de estos objetivos, tiene asignado para este ejercicio 2012 la cantidad de 1.100.000 euros. Según el informe presentado por Cultura ante la salvaguarda del patrimonio cultural, la Junta se comprometía a invertir más de 15 millones de euros. Desde la UNESCO no dudan en mostrar su nerviosismo ante la pasividad de la Administración andaluza. El organismo advierte que la declaración del flamenco se perderá si la Junta no cumple. José Luis. Yo con todo mi respeto hacia la UNESCO, el flamenco es patrimonio de la humanidad, lo diga quien lo diga, por propios méritos. Entonces, a mí esto de que haya que pagar, tú eres buena persona si pagas, si no, no lo eres, o eres guapa si pagas, si no, no lo eres. Es decir, consideraremos el flamenco patrimonio de la humanidad si pagas 15 millones de euros, si no, no, pues me parece una barbaridad. También me parece una barbaridad el presupuesto al que se comprometió la Junta de Andalucía, tirando con polvorajena. Y me preocupa enormemente que ahora la estrategia es, como el presupuesto, el compromiso era de 15 millones, y nada más que el presupuesto a uno, pues el que venga, que arree. Como estamos diciendo en muchos temas que tratamos en este programa, ahí lo va a tener crudo el nuevo presidente del Gobierno Nacional, y desde luego, si las encuestas siguen siendo favorables, pasará igualmente en marzo. El nuevo presidente de la Junta de Andalucía tendrá que cargar con las culpas de la mala gestión que se herede. Eso en política está aceptado, pero cuidado, que aquí se están haciendo cosas de mucha gravedad, y me temo mucho que la culpa al final la vaya a tener el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, cuando la Unesco, si definitivamente decir cómo no habéis pagado o sacamos de la lista, al final decir por culpa del presidente de la Junta de Andalucía que no ha pagado lo que tenía que pagar, y no que se ha heredado un disparate como ha sido esto. La Junta de Andalucía se había comprometido a 27 proyectos, se había comprometido a 27 proyectos, de los cuales no están prácticamente iniciados, no sé si algunos, algunos, y cuando digo algunos lo estoy diciendo en singular, no lo estoy diciendo en plural. Se había comprometido no a pagar 15 millones a la Unesco, no, no, sino a que esos proyectos fueran en el orden de los 15,5 millones de euros, esos 20 y pico proyectos. Lo que está dotada la consejería, que es lo que además llama extraordinariamente la atención, bueno, dotada la consejería, dotado estos proyectos en este momento, el total son algo más, muy poco más de un millón de euros. Es decir, hay una distancia insalvable. Si no ha iniciado ningún tipo de expediente ni de tramitación de todos estos proyectos, si no ha dotado de financiación ninguna, como estamos viendo, y la fecha final, la fecha finis, que le ha puesto Unesco, es obviamente para noviembre del 2012, pues como era blanco y en botella, pues eso, entonces es terrible, ¿no? Pero es que esto, al final lo que demuestra es la política de titulares, de gestos y de espectáculo político a la que nos están viniendo acostumbrando últimamente, o nos han venido acostumbrando últimamente, las administraciones de Madrid y de Sevilla. Por ejemplo, es que han pasado otras cosas también, y además algunas particularmente graves, como por ejemplo en Jerez, Jerez de gran tradición flamenca, la ciudad del flamenco. Efectivamente, una de las tres cunas del flamenco en Andalucía, Jerez, donde por cierto, si va a haber un homenaje a Moraito, y entonces, en fin, eso es lo que van a vender un poco también las juntas de Andalucía como, de alguna forma, celebración del aniversario del Día del Flamenco. Bueno, pero decía que, por ejemplo, en Jerez, donde la anterior alcaldesa, no la anterior alcaldesa Pilar Sánchez, que ha agotado ya la legislatura, sino la anterior de la anterior, María José García Pelayo, que ahora es alcaldesa, en este momento, había proyectado, como es muy razonable, y muy propio de la ciudad de Jerez, la ciudad del flamenco. Y, además, se habían iniciado, pues, todas las tramitaciones, los movimientos de tierra en los solares, todo lo necesario para acometer la ciudad del flamenco. Bueno, pues eso, durante el periodo en el que la señora Pilar Sánchez, del Partido Socialista, ha estado gobernando, eso se ha quedado abandonado, al final, allí han crecido los aramagos y las lagartijas, y hay lagartijas, y no hay nada de nada, con lo cual, lo que se hizo en su momento, y el esfuerzo económico, de tiempo, que se dedicó, se ha desperdiciado completamente. Habrá que empezar otra vez de cero. Todo de nuevo, si lo queremos hacer, lógicamente. Fijaos, si el presidente José Antonio Griñán, el pasado 16 de noviembre del año pasado, el 2010, minutos después de que en Nairobi se hiciera oficial esa declaración del flamenco como patrimonio, dijo que antes de que finalice el año, por el 2010, crearemos un grupo de trabajo para estudiar la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz. Nada de nada. Nada de nada. El año pasado eso sucedió, ¿no? Pero es que ahora se está planteando como un proyecto para el 2014. Largo me lo fiáis. Pues sí, pues fíjate. Además, para el 2014, si siguen las cosas... Pero bueno, como dice José Luis, Javier, el flamenco, gracias a Dios, no depende de... de esa serie de cosas. El flamenco es un rasgo cultural y etnológico de nuestra tierra, es fenoso que algo tan importante que nos identifica tanto a nivel internacional se descuide. Yo no digo que se descuide porque entiendo que las situaciones actuales son épocas de recorte, pero que se tenga tan poca previsión para comprometerse a una serie de inversiones tan elevadas viendo cómo iban a venir las cosas. Pero como bien decía aquí el amigo Luis, pues el flamenco es de los andaluces y seguiremos luchando por él. Eso no nos lo quitaron. Yo creo que la declaración de la UNESCO lo único que hace es reconocer algo preexistente. Es decir, el que lo declare o no lo declare la UNESCO no significa que el flamenco exista o deje de existir porque lo diga la UNESCO, ¿no? En ese sentido, suscribo completamente tus palabras y bueno, lo que es una pena evidentemente que si se ha conseguido eso, volvamos otra vez a la política a falta de solidez de lo que se persigue a lo mejor un titular un día y después no hay continuidad en esa política. Por desgracia, eso es lo que parece que estamos denunciando. Parece que es lo que estamos un poco denunciando, ¿no? Desde aquí, ¿no? Voy a hacer, voy a hacer y después no hacemos nada, ¿no? Por lo menos. Bueno, vamos a hacer la segunda y última pausa para la publicidad y nos vamos a meter de lleno ya en la situación económica. Sí. Volvemos a hablar de economía, amigos. A vuelta de pausa, no nos mováis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!